Casi la mitad de los españoles, un 49%, asegura que no existe ningún motivo que le impida desconectar durante las vacaciones. Sin embargo, el estudio Desconecta afirma que uno de cada tres es adicto al postureo en las redes sociales. Este gesto se ha convertido tan rutinario en nuestras vidas que ha llegado el punto en que los jóvenes no pueden dejar el teléfono móvil apartado mientras están de viaje debido al conocido postureo que se publica de manera diaria. La mayoría selfies en solitario, aunque también fotos con los amigos o de los lugares visitados en vacaciones. Multitud de imágenes que acaban siendo compartidas en Facebook, Instagram, Snapchat o WhatsApp, haciendo imposible desconectar del smartphone y disfrutar del momento completo. Pero al contrario de lo que se lleva a cabo, el 52% de los españoles reconoce que sus vacaciones perfectas serían unas en las que se deshicieran por completo del teléfono móvil. Una decisión que acabamos por abandonar y que solo el 25% confiesa que necesita consultar sus redes sociales de manera regular y estar en contacto permanente con su gente.